¿Está buena la película, verdad? Sí, 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 está buena la película. Lo bueno es que hoy tenemos tiempo para estar aquí, ¿verdad, mi amor? Sí, fíjate que... Ay, me siento bien feliz, mi amor, porque por fin, si no es por la cuarentena, pues no estuviéramos aquí. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? No, este, lo que pasa es que, fíjate que, no sé si me vas a creer, pero como que me siento un poquito mal del estómago. ¿Qué te caería mal? Pues yo creo que es la carne, creo. ¿Pero cuál carne si solo comiste frijoles? Bueno, es que lo que pasa es que en Honduras, a los frijoles les decimos carne. ¿Ves al baño? Sí, ya voy a venir, voy al baño. Ya no me sigas mandando mensajes, por favor. Aquí estoy con mi mujer. Yo sé que tú me extrañas, yo también te extraño mucho, pero no podemos salir, mi amor, por eso de la cuarentena. ¿No ves que si nos miran afuera, nos agarra la policía y nos mete presos? Ah, bueno, entonces, hay que aguantarnos, mi amor. ¿Y cómo? Tengo que aguantar esta vieja encima de mí porque no puedo hacer nada más. Te prometo que no la voy a tocar, no la voy a besar, no le voy a hacer nada, mi amor. Mi amor, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te haga algo, un alcancétero o algo? Eh, sí, por favor, me duele el estómago. Este, si, haceme algo para el estómago, por favor. No te, no te abro la puerta porque vieras como apesta aquí. Ay, la vez que te cae lo mal, ¿verdad? Sí, la comida, creo. Bueno. Gracias. No, no te pongas celosa, mi amor. Le dije que sí, solamente para que se vaya. Estoy aquí en el baño, le dije que estaba enfermo del estómago para venir a hablar contigo, mi amor. Ah, ok. ¿Quieres un video de llamada? Está bueno, fue. Mi amor, si tú ya sí estás con esa ropita ahorita. Ay, como quisiera salir corriendo y llegar a tu cuarto, mi amor, y devorarte. Pobrecito, mi amor. Ojalá que con esto sea mejor. ¿Ya te sientes mejor? ¿Ah? ¿Ya te sientes mejor? Este, pues, más o menos. Pues, tómatela, alcancétero, tal vez te cae bien. Oh, ¿hiciste alcancétero? Sí. Ay, eso no me gusta a mí. Bueno, pero si te sentís mal, tienes que tomártela. Híjole, mano. Aquí te traje coca también para que te peguen. Ah, qué bueno, porque. ¿Me lo tengo que tomar? No, que te sentís mal. Sí, pero tal vez, bueno, sí, sí. Toma. Sí, sí. ¿Todo? ¿Ah? ¿Todo? ¿Ah? Ay, cabrón, cabrón. Al ratito te vas a sentir mejor. Ay, no. Qué feo eso. Tampoco es para tanto.